Luego de los actos vandálicos sufridos en la 44 compañía de bomberos voluntarios, la PNC podría instalar agentes fijos en el Templo Minerva, así lo dio a conocer. Genaro Cicuentes, comisario de la Policía Nacional Civil de Jalapa. Efectivamente, de igual forma, conversando con usted y con otras personas, pues se están reorientando los servicios. Nosotros instalamos puestos fijos en determinados lugares, tal vez el caso del mercado, a instalaciones del mercado en lo que le llaman la cochera, pues ahí la gente ha demandado seguridad y hace que un puesto fijo por esa parte. Y de igual forma, como usted comenta, ahí en el Templo de Minerva, se pondrá un puesto fijo y se harán operativos de identificación y despistolización de las personas en determinados horarios, ¿verdad? Y espero que con esto, pues, atendamos la demanda del ciudadano. Y sí, tenemos otros puestos, por ejemplo, los campos de fútbol, que el día domingo y el fin de semana en sí, pues orientamos nuestros recursos a los campos de fútbol para tratar de que se den muchos lamentables ahí. Y de igual forma, en horas de la noche, pues, la Policía Nacional Civil retira a las personas que se encuentran en cantinas. Tal es el caso, tenemos otro punto acá por lo que es el Hotel Puente Viejo en la esquina. Es un lugar que a cualquier hora, cuando las fuerzas de seguridad pasan, pues hay grupos en ese lugar aglomerados, ¿verdad? Pero definitivamente la Policía Nacional Civil, si no les encuentra algún ilícito, lógicamente no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos de la ciudadanía es que nos denuncien cuando estas personas tengan algún ilícito, porque también se percibe que estas personas no solo se dedican a consumir, sino que también se dedican a cometer hechos ilícitos, por ejemplo, robos en los domicilios y posiblemente también hurto de motocicletas y posiblemente tal vez hasta puedan vender las piezas, ¿verdad? Entonces nosotros le hacemos un llamado ahí a la ciudadanía, que si conocen del tema, pues que nos denuncien, ahí están los números que son públicos, ya todo el ciudadano conoce los números de la comisaría y en algunas ocasiones tal vez no les contesten, pero igual yo pongo a disposición ahí mi número de teléfono y el de los mandos de casa o estación, ¿verdad? Para atender esa demanda del ciudadano. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net